Y es que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la creación de la Agencia de la Calidad del Aire, misma en la que dijo aplicará sanciones a las empresas que estén contaminando. Incluso una de estas sanciones puede ser el cierre de la producción de estas empresas que estén contaminando Nuevo León. Y todo esto deriva, por supuesto, de muchas jornadas y de ya de muchos meses con pésima calidad del aire en el área metropolitana y otro tipo de situaciones en contra del medio ambiente. Vamos con nuestro compañero Pedro Delgado de Luna, nos tiene el reporte. Adelante, Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes. Para la gente que sintoniza este telediario, madrugó prácticamente el gobernador al Congreso del Estado que también estaba en vías de aprobar algo similar. Pues hoy el gobierno estatal anunció la creación de esta Agencia de la Calidad del Aire, lo has dicho de manera correcta, Eric, pues ante las problemáticas que hemos tenido con los altos niveles de contaminación, pero pues lanzando advertencias tanto a las empresas como también incluso a los ciudadanos en el sentido de que para empezar, las empresas que no han respondido a este exhorto de la autoridad estatal en cuanto a presentar un plan para disminuir las emisiones contaminantes, para mejorar la infraestructura en este sentido, pues se les va a exhibir, se va a poder presentar dentro de 15 días, que va a hacer la presentación de este plan integral de calidad del aire, se va a decir por nombre a cada una de estas compañías que no ha presentado el plan y que no ha atendido el exhorto de la autoridad estatal. Hay que mencionar también, Eric, que como lo has dicho, además de contemplar como sanción máxima el cierre de estas compañías o las sanciones a las mismas que emitan contaminantes, pues también la Agencia de Calidad del Aire tendrá entre sus atribuciones, además de algunas que vamos a mencionar más adelante, llevar a cabo la verificación vehicular, según se ha confirmado este viernes en la rueda de prensa del Nuevo León Informa. Estuvo acompañado el gobernador Samuel García por el secretario de Medio Ambiente, Félix Zarratea, también estuvo el subsecretario de esta misma dependencia, Alfonso Martínez, y pues se ha mencionado que según el mandatario se busca cuadruplicar las inspecciones y auditorías, así como cierres a los entes que contaminen y atribuciones, ojo en esto, atribuciones federales en función del documento. Ha dicho el gobernador que algunas empresas escudan en esto, en que son del rango federal, pues bueno, va a buscar el mandatario estatal en este sentido o esta agencia de calidad del aire va a buscar atribuciones a nivel federal. ¿Cuáles son algunas de las demás atribuciones, Eric, en este sentido? Coordinar dependencias en acciones para respuestas al plan de contingencias atmosféricas cuando haya mala calidad del aire. También colaborar con otras entidades de gobierno, celebrar convenios y normatividad en materia de calidad del aire con la federación, verificar fuentes de emisión de contaminantes móviles y medir la contaminación en la atmósfera generada por todo tipo de fuentes. Esto, repito, entre otras de las atribuciones. También, por último, Eric, mencionarte de la verificación vehicular. El gobernador Samuel García, pues lanzó también una advertencia a la ciudadanía en este sentido. Dio a conocer que el 25% de las unidades no ha pasado a la verificación vehicular. Estos son aproximadamente 700 mil vehículos. Y dio a conocer que se contemplan sanciones para aquellos automovilistas que no acrediten esta norma en cuanto a los contaminantes. Así lo dijo Eric. Vamos a escuchar cómo lo dijo el gobernador Samuel García esta mañana. El día de hoy vamos a publicar la creación de la agencia de calidad del aire tan esperada por nuestro estado de Nuevo León. Bueno, en este momento la firmo y se envía para su publicación. Esta agencia es un punto muy importante de un plan maestro que hace unas semanas se dio a conocer a todos. Ya se les envió un correo proactivo, amistoso, de que su coche, su carro… Se ha dado un presupuesto, Eric, estimado en los 17 millones de pesos para iniciar con esta agencia de calidad del aire, de la cual, por cierto, dentro de dos semanas se presentará a su titular, así como también lo que ya decíamos de las empresas que serán exhibidas, así lo dijo el gobernador, por emitir los contaminantes a la atmósfera. Esta es la situación, Eric, es lo que se anuncia, lo que se dio a conocer esta mañana en la conferencia del Nuevo León Informa, ahora dedicada al tema de la calidad del aire. Se había hablado muchísimo sobre la creación de este organismo, de la agencia de la calidad del aire, habrá que estar atentos a la publicación precisamente de este documento y las atribuciones que tendrá este organismo para con las empresas, sobre todo, como ya nos explicabas, Pedro, el tema de atribuciones estatales y atribuciones federales. Recordemos también que este fin de semana el presidente López Obrador se espera la visita aquí.